¿Dónde están las manitas pintadas? Vamos a ver. Anthony Hopkins Nicholas Kay Eddie Murphy Star Wars Steven Spielberg Betty No la conozco. George K. A ver si miran algún conocido. Dan Harlow, Bob Terry Se llama que estoy entrando en el área de los más antiguos. Ritz Bros. Margarita O'Brien Tom Hanks Son muchísimos. Margarita O'Brien Tom Hanks Tom Hanks Kirk Douglas Michael Douglas Steve McQueen Steve McQueen Maquin sabe que Tom Hanks 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 Ahí está la entrada del teatro chino. Vamos a ver los antiguos. Sandra Bullock Jackie Chan Jackie Chan Vin Diesel Tranquil Poe Tom Hanks Tom Hanks Paul Hanks ¿Quien es este? Davin electric 1963 noches que laracción Hay muchas manitas y patitas pintadas. Ronda Fleming . Vamos a ver, vamos a seguir con las manitas y pantas. George Clooney. ¿Cuántas estrellas han estado aquí? Cecilia, quién sabe qué. Bruce, ¿es William? No, no es ese. Vamos a hacerlo así para que se mire bien. ¡Uy, son muchos! Los Aline Sewell. Bob Dundee. Annie Burton. George Pig. Hay algunos que son muy antiguos que ni siquiera los conozco. Los Alibox. Jack Lemmon. Laura. Laura. ¿Es muy bonito? Está muy raro. John Simmons. Los Alibox. Tantas firmas. Tantas manitas. Tantos piecitos de estrellas que han estado aquí. Bill Powell. ¿Quién es? Bill Alloy. El Alibox. Marias of the floor. Silver Stallone. Aquí está a Silver Stallone. Topih. Keep the punch. America. Silver Stallone. Nuestros grandos franceses. Control de pesca. Toma la bola. Aquí hay un chino chino, a ver. Jun-Hoo Aquí está Harrison Ford Aquí ya se borraron ¿Quién estarán viendo ahí? ¿Será alguien muy famoso? Vamos a ver Vamos a ver Oh Twilight Son los de Twilight Vamos a ver Michael Jackson Michael Jackson Matt Matt Damon Bueno Donald Duck Vamos a ver Donald Duck Ahí están las patas A ver las patas Patas de pato Mel Gibson ¿Qué son? Ya vieron que hay muchas manos y pies pintados Y firmas Y aquí hay artistas callejeros por afuera donde están las estrellas Las mujeres Y muchas bellezas por ahí De todas las mujeres Y de todos los países Chinos, americanos, negros, mexicanos De todo El teatro chino Aquí hacen las entregas de los Oscars ¿Qué me perdí por aquí? Bueno Ahorita vamos a seguir nuestro camino Porque ya nos vamos Vamos a ver a este Silvester Stallone Vean que tiene sus pies muy pequeños Los estoy pato Yo Vean que Silvester Stallone Que también tienen sus manos muy chiquillas